El juez peinado amplía la imputación de Begoña Gómez por el software de apropiación indebida de la Complutense y el magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de dos nuevos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, y ha citado a declarar de nuevo el próximo día 18 de noviembre a la una y media de la tarde. El magistrado que investiga las conexiones de Gómez con el software de la Universidad Complutense de Madrid considera que los indicios aportados en relación a este asunto, apuntan a dos nuevos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional y por ello, ha notificado la ampliación de las pesquisas. Así lo ha hecho constar el juez peinado en un nuevo auto de actuaciones, al hilo de la petición formulada por la Asociación Azteoir que interpusó una querella relativa a los hechos que ahora serán incorporados a la causa, de acuerdo con el criterio de conexidad de los mismos con los actuales, ya que están relacionados entre sí y son de la misma naturaleza. Begoña Gómez ofreció presuntamente a través de su empresa unipersonal, Transforma TSC, un programa informático para pymes muy similar al desarrollado por la Universidad Complutense para una de las dos cátedras que ella misma codirigía. Por estos nuevos indicios, la amada esposa del jefe del régimen tendrá que comparecer de nuevo en los juzgados de Plaza de Castilla, asistida por su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho, el próximo día 18 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!